... Calaceite está situado en un enclave estratégico... ...y eso lo saben sus vecinos... ...y no sólo lo saben sino que presumen de ello... ...dicen que lo ideal es perderse aquí unos días... ...para conocer el entorno del Matarraña... ...una comarca con un patrimonio natural maravilloso... ...plagado de parajes y rincones extraordinarios. Desde este cerro podemos ver hacia el fondo... ...todo lo que serían los puertos del aceite... ...y a partir de ahí es donde arranca también... ...todo el somontano y toda la zona de... ...de la comarca del Matarraña. La verdad es que son kilómetros y kilómetros de... ...de espacio verde y de zonas naturales... ...con mucha diversidad sobre todo. Pues ya ves, estamos en una de las ermitas... ...de Calaceite... ...en este caso estamos en la ermita de San Cristóbal... ...una ermita marroca ya ves preciosa. ...cuenta la historia de que cuando... ...las parejas jóvenes de Calaceite deseaban tener hijos... ...eh, cuando deseaban que fuera un niño... ...venían a lanzar piedras hacia la campana... ...de la ermita de San Cristóbal... ...y en el caso de Niña, pues iban hacia la ermita de Santana... ...a hacer el mismo ritual. Alberto Yonofre, yo sé que los calaceitanos aman a su pueblo... ...pero también a su comarca por las bondades que tiene... ...y aprovechando que vosotros dos sois guías... ...¿qué tal si nos damos un paseo... ...y descubrimos este entorno natural privilegiado? ...perfecto... ...pues venga, vámonos. A pocos kilómetros de Calaceite encontramos lugares idílicos... ...como el río Matarraña, Cabecera... ...y bueno, un lugar que se llama El Parrizal... ...y uno de los lugares más fantásticos de la comarca. Y fijaros lo que tenemos aquí... ...tenemos una muestra de arte lupestre levantino... ...precisamente arte que lo descubrió el arqueólogo calaceitano... ...Juan Cabré... ...incluso ahí mismo las podéis ver... ...tres jinetes, tres figuras de color rojo... ...pinturas que se hicieron en esta zona... ...hace aproximadamente tres o cuatro mil años... ...y es realmente impresionante que un calaceitano como Juan Cabré... ...pusiera en valor... ...unas pinturas que están catalogadas como... ...patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Para vosotros, para los amantes de lo verde... ...¿qué supone tener un sitio como este tan cerca de casa? Bueno, es impagable... ...yo creo que nos damos cuenta muchas veces... ...que tenemos algo tan maravilloso como esto... ...cuando realmente hay personas que lo visitan... ...y nos lo cuentan otra vez. De hecho, el Parrizal y la senda que nos llevará... ...hasta su nacimiento... ...es uno de los lugares idílicos... ...para venir con la familia... ...para pasear todo este recorrido... ...y es una zona que nos encantaría... ...que con las visitas de la gente... ...y con la protección actual... ...pudiera conservarse durante toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!